Pero que pasa con la casa de mi corazonazo Hoy estamos todos reunidos aquí para básicamente hacer una cosa Bueno, lo voy a hacer yo en realidad Estamos todos reunidos aquí para que vosotros veáis lo que yo voy a hacer Voy a nombraros 5 juegos que se pueden jugar en la Next Gen este 2021 Que os van a divertir puesto que no salen juegos ni pa' atrás Pues que comience el puesto número 5 Goods Will Fall Estamos delante de un juego bastante complicadete Pero siempre que es complicado pues quiere decir que requiere de cierta habilidad Que si te lo pasas es porque realmente te lo mereces No te regalan nada Iremos por diferentes reinos Los cuales llegaremos a través de puertas situadas en una isla Y en cada reino de esos habrá un boss Cada uno de esos reinos estará hecho para que mueras O sea, cada cosa que veas te quiere matar Te quiere reventar la cabeza tío Y cada vez que lo juguemos será diferente a la vez anterior Y si nos matan un personaje pues tendremos que jugar con otro Es decir, a la isla esa llegarán X personajes Y esos personajes son las vidas que tenemos para pasarnos dichas islas O sea, dichos reinos Una vez en esos reinos tendremos que adentrarnos, matar al boss y salir Si lo hemos hecho bien, ok, si nos matan pues perdemos a ese personaje Y pasará a jugar a otro en ese lugar Tomaremos el control de otro personaje Ese otro personaje quizás pues no es como el otro El primero a lo mejor iba con espada y este va con arco Y esa es la gracia la verdad No sé si cuantos personajes eran, no me acuerdo Pero os aseguro que es divertido de la hostia Sobre todo para una época como esta que no hay videojuegos de nada Puesto número 4, Windbound También estaremos en una isla Seremos una muchacha en la cual deberá ir encontrando poderes Unos poderes que le guiarán hacia otros territorios Deberemos ir crafteando movidas como armas, ropa Deberemos ir matando animales para comer Para refugiarnos haciendo hogueras Una barca para ir a otras islas Me vais entendiendo, ¿no? Del rollo que va Es el típico juego Ark Es del rollo Ark sin ser Ark, ¿vale? Es de ese estilo Supervivencia en estado puro, tío También hay unos bichos bastante complicados Que si consigues matar Te doy una palmadita así la espalda Y te digo, muy bien, tío De verdad Del puesto número 3 tenemos a Cronos Before the Ashes Y diréis, joder, este es súper conocido Sí, es súper conocido Porque lo he dicho mil veces en el canal Tampoco es tan conocido en el mundillo, ¿vale? Entonces, ¿de qué va Cronos Before the Ashes? Es la segunda entrega de Remnant from the Ashes Pero ha pasado antes de Remnant from the Ashes Entonces, ¿qué pasa? Pues que no tiene nada que ver con Remnant from the Ashes En Remnant from the Ashes llevábamos armas fuego Armas de fuego Aparte de, pues, armas cuerpo a cuerpo Aquí las armas de fuego se han eliminado totalmente Solo iremos cuerpo a cuerpo Tengo que decir que a mí personalmente Pues me gusta bastante más ir cuerpo a cuerpo Que no a distancia Pero tengo que decir que Remnant me gustó más que Cronos Quizás por eso Cronos Before the Ashes No es tan conocido como Remnant Y tiene una mecánica muy buena La cual es que cada vez que te maten Envejecerás Pues se supone que tu personaje Se tendrá que esperar un año A volver a entrar en dicha mazmorra Lo pillas, ¿no? Te matan Y se supone que tienes que esperarte un año afuera Tú no lo vas a esperar, lógicamente Tu personaje sí Y entrará siendo un año más viejo ¿Qué pasa? No será tan rápido Pero sabrá más Y ahí entra el juego de la magia Cuanto más viejo seas Mayor dominio sobre la magia tendrás Es decir Tiene cosas buenas y malas morir En el puesto número 3 tenemos a Cronos Before the Ashes Ya lo has dicho, imbécil En el puesto número 2 tenemos a Ghost Runner Una estética ultra mega super cyberpunk Muchos neones Mucha acción Y un frenetismo que creo que no llega a tener ni Doom O sea, nosotros tenemos una especie de ninja Una especie de samurai Pero en plan Del futuro Algo más robotizado quizás Es en primera persona Controlaremos una katana Y deberemos de ir corriendo Evitando disparos Y matando a todos los enemigos que nos encontremos Por unos escenarios repletos de plataformas Donde podremos ir haciendo el loco de un lado a otro Con tal de que no nos maten Porque si te dan una vez mueres Tienes que comenzar desde el punto de control más cercano Pero que pasa también Que los puntos de control son muy cercanos Entonces es lo típico Es rollo el cap head, ¿sabes? Pa, 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 pa Es como una rueda Te matan y vuelve, te matan y vuelve Te matan y vuelves Todo el puto rato Sin parar Y pues poco a poco van añadiendo más mecánicas Como de agarrarte Como de parar un poco el tiempo Como de no sé qué Como de nuevas habilidades para matar Y pues vas complicando Se va complicando Se va complicando Hasta que llega un punto Que no sabes Qué botón tienes que dar para nada Y te lías Y te explota la cabeza Pero está muy bien Y por último Tengo que decir que este juego Me ha parecido una bestialidad Siendo indie Y no puede ser otro que Mortal Shell Y diréis Joder, es súper conocido Es súper conocido Porque yo lo he dicho mil veces Mil veces Pero es que ni los grandes del género Souls Apenas lo han jugado Power Bazinga creo que sí, ¿no? Me da igual Entonces estaremos en un mundo Diferenciado por cuatro reinos Cuatro bosses Y uno más Que será el final Muy diferenciados entre sí Con mecánicas Muy diferentes Los bosses Y con unos escenarios Que tengo que decir Que para ser un juego indie Están increíblemente bien Tienen unos gráficos muy bonitos Mucho mejores Que muchos triples As La putada que es algo corto Pero no pasa nada No pasa nada Es corto pero se disfruta mucho Entonces cada vez que derrotemos O que vayamos a la zona de un boss Tendremos la opción de desbloquear un arma Para desbloquear ese arma Tendremos que cargarnos al portador de ese arma Cuando lo matamos Las conseguimos Podemos subir las armas Podemos subirnos No, la armadura no Y respecto a los stats de tu personaje Se basarán en una de las cuatro armaduras Cada armadura que puedas usar Son Que ve con los stats predeterminados No los puedes cambiar Una es más rápida Otra es más lenta Pero soporta más Entre otras Y tú decidirás Entre todas Pues la que te mole más Pues data Yo me cargué el juego Y me lo pasé Pues prácticamente sin morir La verdad Y pues nada Hasta aquí el top 5 De juegos poco conocidos De este 2021 No el que los juegos sean del 2021 Sino que es el top 5 Juegos poco conocidos Que hago yo el vídeo en 2021 Básicamente ¿Vale? Para que no se confunda con los anteriores Sé que podéis ver Es clickbait Es clickbait Y yo te confieso Un poquillo sí Pero todos estos juegos No podéis negar De que son muy recientes De manera que un abrazo enorme De tu amigo y vecino Y hermano Y tronco Y bizarro Y hermense Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Caracola Para tapar un manega Por cierto Lo de que viene Tenchu A Play 5 Y a la Next Gen Es un rumor Que seguramente No se lleve a cabo Lo digo porque En el directo de ayer De Twitch Lo estuvimos hablando Y yo estaba súper hypeado Y hypeé a un montón de gente Pero os lo confieso Lo he leído ahora He visto más noticias Que el estudio dice Que quieren llevar a cabo Un Tenchu Para nueva generación Pero no se sabe Lo que sí que se sabe Es lo que pasó Con el último Tenchu Que se acabó convirtiendo Enseguiros a dos de hoy Tuáis Así que nada chavales Hasta el próximo vídeo Hasta luego Caracola Para tapar un manega ¡Suscríbete!